Hace dos décadas, dos sueños se hicieron realidad. La reconquista del sistema democrático y el nacimiento del primer canal de noticias de la televisión cubana. Incluso grupos de poder, que no necesariamente es poder político, sino que también es poder económico. ¿Qué es lo que pasó con los llamados Mamani Videos? Bueno, podemos evaluar un poco con lo que pasó, que no es comparable claramente, pero con lo que pasó con los llamados Mamani Videos. Hubo una revelación de unos videos, unos congresistas hablando de la posibilidad de ayudar a PPK en el proceso de vacancia, porque PPK garantizaba ciertas cosas, ciertos beneficios a los congresistas. Y no había plata, no había montones de plata. Y fue tan contundente la reacción que fue inevitable la renuncia al presidente. Yo creo que es muy importante porque son una fuente de información en muchos casos y porque son un... sirven como de control a los medios, porque están vigilando a los medios. Pero no hay que marearse con las redes, o sea, tampoco todo lo que está en las redes es verdad, ni todo lo que está en las redes es noticia, ni todas las opiniones que están en las redes son igual de relevantes. No es lo mismo una persona que se levanta con el moño al revés y dice que se mueran todos a la opinión de un líder social que dice a través de Twitter, quiero hacer esto, pienso esto o pienso eso. Entonces creo que todo tiene que tener su justa proporción. ¡Suscríbete al canal!